Música Hola amigas, amigos Ahora en su canal de hacerlo fácil Veremos como pasar muy fácilmente documentos que tengamos de PDF a Word ¿Por qué de PDF a Word? PDF es un documento que no se deja cambiar ni manejar Entonces hay muchos programas como ustedes ven en todos estos Son gratuitos Si necesitan uno muy potente porque lo van a hacer muy seguido Pues si les pueden comprar uno Pero vamos a ver el ejemplo Aquí si se dan cuenta puse reglamento escolar PDF Pues para buscarlo Entonces agarramos el reglamento de los alumnos 2010 Y ahora que le decimos Que lo descargue ¿Verdad? Entonces nos esperamos tantito que lo descargue ¿A dónde? Yo los tengo aquí ya de PDF a Word Y ya lo había bajado pero lo volvemos a bajar Si Ya lo tenemos abajo Ahora que necesitamos Nos vamos aquí Abrimos este programa que dice PDF a Word Convertir PDF a Word Y lo único que tenemos que hacer es subirlo o arrastrarlo Entonces lo jalamos Lo arrastramos ahí Y ya lo empezó a convertir Ahora le vamos a pedir que lo descargue ¿Si? Y ya no lo descargó Vamos a ver ahorita el documento El reglamento Mire vamos a verlo Reglamento general de alumnos Si se dan cuenta aquí no podemos modificar nada No se puede Pero lo mandamos a Word Si Lo abrimos en Word Que se tarda un poco Vamos a ponerlo aquí en Word Y vean ustedes Como ya podemos seleccionarlo Le podemos poner 2017 2017 Ya ven Y ya podemos modificar Esto es cuando hacemos tareas Tramposas O necesitamos a veces Yo de muchas cosas hacer Documentos que si están o no están Y hay que cambiarlos y corregirlos por el año Muchas cosas que hay que hacer Si se dan cuenta Ya podemos corregir perfectamente Si se dan cuenta Fue demasiado fácil Le decimos que no salve Pero vean Acuérdense Pongan PDF a Word Y aquí va a aparecer Todos Los programas que sean Para convertir yo Acuérdense Agarre este programa Que es bueno Ya vieron que fácil es Fueron bastantes hojas Y lo convirtió sin ningún problema Como se dan cuenta Fue muy fácil Hacerlo No te quieres perder Ninguno de los mejores videos de YouTube Por favor Darle aquí donde dice Suscríbete Para que te lleguen bien todos los videos Luego Dale en la campanita Selecciona Enviarme todos los videos De hacerlo fácil Aceptar Guardar Y listo Por último Si pueden Por favor La manita arriba Eso nos ayuda muchísimo Gracias Hemos terminado Muchas gracias por ver este video Visita nuestro canal Hacerlo fácil En YouTube Para ver más tips Y consejos útiles Agradecemos Sus pulgares arriba Y no olviden suscribirse Nos vemos pronto En otro video Cuídense Y hasta luego Gracias por ver el video